Ya mi cubo ni sacaste Yo canta monosura te van a irte Mimimi wo kiri sa ku kase Koko e kara da wa tsunai da ki Koko ni hiru ni tanne iru Susuke de kono mene Hashiru da shite Tsumasugitarra modorenai wa Koko ni hiru ni tanne iru Susuke na shite yo Watashi no hongju sa mo Yume ni temo ii jana Hidomi suki ni sa su hame Koko ni hiru ni tanne iru Watashi wa fru fru Koko ni hiru no ahurete iru Susuke ni hiru ni tanne iru No hay sentido Aquí hay un lugar Llegarse a mí Mi mujer ¿Puedes verlo? 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 ¿Puedes verlo?